¿Listos? ¿Qué será? ¡Qué emoción! Hola, mi amor. Aléjate de ese hombre. Será mejor que lleves la cadena roja contigo a lo más alto de la montaña. Me da en la nariz que esa sombra que amenaza con descender en la cima es la... Es la del Gran Sino. Tú eres el único que puede detener esto. ¿Si será Arceus? Justo cuando el Gran Sino decide honrarnos con su presencia, el General Sorbus se dispone a detenerlo. Pues es el templo de Arceus, ¿eh? ¡Hola, hola, hola! ¡Chaval! ¡Chavalín! ¡Madre mía! ¡Hola, verga! Tiene un armadura. Vamos a pelear con Sorbus, ¿no? Yo supongo. Tú. Me he enterado de que pretendes volver a unir al mundo mediante la llamada cadena roja. ¿Quiere decir eso que garantizarás la seguridad de este mundo? ¿Y eso nos salvará? ¡Piensa, Mark! ¡Esperas que deposite mi fe en tales cuentos! Voy a confiar en mí. General Sorbus, atienda razones, se lo suplico. Como máximo responsable del equipo galaxia, entiendo que deba garantizar la seguridad de su gente. No crea que no. Yo también estoy a cargo de un clan. Pero si decide no confiar en Mike, le aseguro que estará pecando de necio. Es posible que tengas razón. Pero si depositara mi confianza en él y me traicionara, ¿cómo podría mirar a nadie del equipo galaxia a la cara? General Sorbus, quizás piensa que es el único que le arriesga todo con tal de proteger la villa. Pero Mike también está poniendo en riesgo su vida. No lo olvide. De acuerdo, es suficiente. Ya sé cómo lo decidiremos. El más fuerte de los dos será quien continúe delante. Mike, enfrenta a mí. Enfréntate a mí junto a tus Pokémon. Este combate será decisivo. ¡Qué emoción! ¿No tiene seis? Bueno. Hubiera estado chido que tuviera seis. ¡Braviary! ¡Máxima amado! ¡No! Son más rápidos. ¡Perfecto! Es psíquico volador, ¿verdad? No normal volador. Vamos a hacer... ¡Vola a sombra! A ver qué tanto le quita. ¡Uy! ¡Perfecto! ¿Qué? ¡Posión máxima! ¿Cómo lo voy a venir? ¿O qué? ¡Ah, no! No, no. ¡Jeje! Un cuerpo reprimido. ¿Vola a sombra otra vez? No me acordaba que aquí los turnos funcionan diferentes. ¡Qué bueno, Reploid! ¡Qué bueno eres, güey! Snorlax. ¡Venga, tu madre! ¿Cómo le hago contra un Snorlax? ¡Uy, Reploid! ¡Uy, Reploid! Vamos a cambiar de Pokémon porque quiero que gane experiencia el, güey. Va a ser sacar a Otto, ¿eh? Pero en turno limpio, güey. Voy a sacar NFT. Lo voy a paralizar. Y cambio, ¿eh? Yo creo. Dale NFT. Lo paralizamos. Muy bien. ¿Qué pasó, mi general? Unos vergasos tú y yo, ¿no? Mientras los otros pelean. ¿O qué? O es culo. O es culo, güey. Dígame. Vamos a sacar a Otto. Ahí está. Y ahora se debería paralizar. Ok, no se paraliza. Pero no ataca. Lo cual me viene igualmente muy bien, ¿eh? Lo cual me viene igualmente muy, muy bien. Ahora triple flecha. Ahora, puñetas. Al anexo. Bueno, lo matamos de la otra, ¿eh? Yo creo. Otto se está preparando para luchar. Ok. Está paralizado. Lo matamos de otro. Ahora, puñetas. Ahora sí al anexo, mamón. Muy bien, muy bien. Oye, es muy buen movimiento el triple flecha, ¿eh? Yo pensaba que no, pero ha estado sirviendo mucho, güey. Clefable. Tipo hada. Psíquico. ¡Ah! ¡Uf! 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 ¡Uf, uf, uf! Y recontra. ¡Uf! ¡Oja aguda! Ok, buen daño. Es que Otto es gode. Crítico. Vamos. ¡No! ¡Beso de arenaje! ¡Ay! Se va a curar. Se va a curar el desgraciado. No hay pedo, ¿eh? El Lua lo mata de una. El Lua lo mata de una. Se los firmo. Se los firmo, ¿eh? Se los firmo, güey. Donde quieran. Veneno a X y al lobby, ¿no? Ahí está. Al lobby, al lobby. Al lobby, carnal. Le queda uno. Oye, me encanta que estén a muy buen nivel, ¿eh? ¡Oh, la verga! ¡Ah! Lo aguanta perfecto, Lua. Muy bien. Lo malo es que yo no tengo mucho que hacerle, ¿verdad? ¡Guáchate esta! Danza espada. ¡Pim, pim, pam, pum! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Au! ¿Y ahora? Prepárate para el vergaciño, carnal. Triturar. Media vida. Media vida está muy bien, ¿eh? Media vida está muy bien. Doble filo. ¡Ay! ¡Chale! ¿Se matará él? Bueno, lo aguantó bastante bien, de hecho. ¿Quién sacamos para que lo acabe? NFT, NFT, ¿no? NFT. Ahí está. Y Gigi. Ya quedó, ya quedó. ¡Piu! ¡Catum madre! Nada, se me quedó corto el general, ¿eh? Se me quedó cortito el general. Me voy a suicidar. ¡Wahoo! ¡Qué buenos niveles! ¡Qué buenos niveles! Tu fuerza es abrumadora, muchacho. ¡Ah, sí! ¡Se va a suicidar! ¡Ah, sí! ¡Se va a suicidar como los japoneses! ¡No! ¡No es necesario! Lamento haber sacado conclusiones precipitadas acerca de ti, Suor... A ver, eh... Quiero aclarar que, como los japoneses, me refiero como a los Samurai's antiguos... ...que se suicidaban cuando perdían honor. No vayan a sacar esto de contexto, por favor. Espero que sepas perdonarme. General Sorbus. Tendría que haberte... Ah, tendría que haberte pedido esto mucho antes. Pero ayúdame a solventar este caos, por favor. El destino del equipo galaxia no es lo único que está en juego. Los celestiales y los Pokémon habitan en... ¿Los celestiales? Habitan en... Que habitan Hisui y también corren peligro. No se preocupe. Con la cadena roja podremos resolver este entuerto. O sea, cállate tú. Uf, uf, uf. Se viene banda. ¿A qué nivel evoluciona Maxi, güey? Muy bien. Ahora sí. No, es que... ¿A qué Pokémon será? Supongo que va a ser Arceus, ¿no? ¿O lo brega y esto? ¿Kleobor? Eh, Weirreer, Ursaluna. Hola, verga. Lilligand. Vasculation. Arcanine. Electrode. Nistler. Braviary y Avalok. Son los señoriales, güey, con las monturas. Qué grandes. Hola. Ahora vamos, usa la cadena roja. Espera, ¿quién me está...? Hay una voz resonando dentro de mi cabeza. No puedo oírla dentro de mi corazón. ¿Cómo? Los felicito, portador de la cadena roja. Captúrame, si puedo. ¡Sí! ¡Nos quedamos con Nácara! ¡Vamos! Eh, aquí viene ese numerito, Nácara. ¿Cómo que captúrame, si puedes? Lo siento, damas. Mike se queda con la chica. Eh... ¿Son ustedes o Gran Sino? Ah, ¿eres tú, Gran Sino? ¿Puedo oír el Gran Sino a través de mí? Te felicito, portador de la cadena roja. Captúrame, si puedes. ¿Estás listo para enfrentarte a mí? Hola, bestia. Ten. Toda ayuda es poca. Diez Ultra Balls. ¡Ah! ¡No hicimos pocahóalas, ¿verdad? ¡Qué pendejo! ¿Cuántas tenemos? ¿O sí hicimos? No me acuerdo. ¡Virga, güey! ¡Wow! ¿Qué será, güey? ¡Ay! Si va a ser Arceus, no creo que es Arceus, ¿eh? ¿Palquia? ¡Oh! ¡Es Palquia! ¿Y Dialga, dónde está? ¡A la verga! ¡Ah! ¡Eh, culeros! ¡Chin! ¡Se rompió! ¡Mamó, verga! ¡Qué rico, güey! ¡Qué rico! ¡Deja, Repload! ¡Hidro Bomba! ¡Oh, no! ¡Verga, lo desintegró! ¡Repload! ¡Lo desintegró! ¡Se acabó ese NFT! Está el 65. ¡Oh, la verga! ¿Cómo se acerca corriendo? ¿Unda Trueno? ¡Oh, no! ¡Perfecto! ¡Paralízate! ¡Sin tocarla, güey! ¡Ahora! Pues todo es neutro, ¿no? Realmente te haría ataque, a ver. ¡Ahora! ¡Puñetas! ¡Manos buen daño! ¡Ah! ¡TFT! ¡Vete a la verga! ¡Casi lo desintegra! ¡No mames! ¡Los está bañando, güey! ¡No! ¡Qué a tu madre, güey! ¡Se los avienta bien en seco! ¿Quién resiste más esto? ¡Arcanny ni de pedo! ¡Lua, Otto! Yo creo que entre Lua y Otto, ¿eh? Voy a sacar a Otto, a ver. Ok, ok, ok. Yo creo que ya no lo podemos atacar, ¿eh? Porque si no, lo vamos a matar. A ver. ¿Por qué vuela? Si se captura en la primera, me encuero, güey. ¡Ojo! ¡Si se captura! ¡Vamos! ¡Oh, lo virga, güey! ¡Desintero a NFT, güey! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Y a Reploid, güey! ¿Pero dónde está Dialga, güey? ¿O esto depende de las decisiones que tomes? ¿Se salga uno u otro, o qué? ¿Lo has logrado? ¿Has capturado el Gran Sino? Los fragmentos de la cadena roja no se... Ah, los fragmentos de la cadena roja. No sé qué habríamos hecho si los Pokémon de los lagos. ¡Eres de lo que no hay! No te hemos quitado los ojos de encima, eh. Ni durante el combate, ni muchísimo menos en el momento exacto de la captura. La División de Investigación no podría estar más orgullosa de ti, querido Mike. Parece que fue ayer cuando te enseñé... No me enseñaste a dar nada, la verdad. El Gran Palkia me estaba hablando. ¿Cómo sabías que se llama Palkia? Se volvió a reaccionar de nuevo en mi corazón. El espacio y el tiempo se distorsionan. Una vez roto el equilibrio entre ambos de la... De la fisura sergi... Oh, no, vergo. Será encargado de furia. Por esto he descendido a este mundo. ¿Otra criatura? La cadena roja ha quedado hecha a pedazos. Ni siquiera Mike podría hacer frente a semejante amenaza sin su ayuda. ¡Dialga, no, ahora! Las patrullas del diálogo, güey. Verga, güey. Tengo a mi equipo hecho pija. ¿Ahora qué hago? No, está bien sacado de pedo ese güey. ¡Aca tu madre! ¡Adiós, idiotas! ¡A la madre! ¿Y ahora qué? ¡Ya! Cambio de planes. Salgamos de aquí antes del que el segundo Gran Cino decida atacarnos. ¡Retirada! Los quiero a todos de vuelta a la base de la cima de inmediato. ¡Pero Sorbus! No podemos irnos sin más. ¡No sean idiotas! De nada sirve quedarse aquí a no ser que quieras morir en vano. ¡No te quedes ahí parado! ¡Me has oído a retirada! Verga, güey. ¡Qué poder tan sobrecogedor! Va a resultarnos totalmente imposible estudiar a ese ser de Saga. Su fuerza es increíble, pero más increíble aún es que salieras corriendo en cuanto lo has visto. Mike. La energía que emana de la fisura me hace creer que tal vez ese sea el origen de los misteriosos rayos que hicieron enfurecer a los Pokémon. Señoriales. Ambas interpretaciones del Gran Cino eran correctas entonces, tanto la de Clan Perla como la de Clan Diamante. Hoy está siendo un día cargado de sorpresas. Nunca antes le había visto perder la compostura de esa manera, General Sorbus. No, pues casi nos come a la verga, güey. Una vez más, debo pedir disculpas. Además, Nacara. Te doy las gracias por haber seguido confiando en Mike, aun cuando yo mismo le di la espalda. Espero que sepas perdonarme, muchacho. Me das la espalda y te agarro la nalga, no hay pedo. Expulsarte del Equipo Galaxia no fue más que una decisión irracional cargada de egoísmo. No me imagino todo el sufrimiento y las penurias que habrás tenido que soportar debido a mi falta de juicio. Y con todo, no has dudado ni un instante en intentar salvar a la gente de Hisui de su ruina. Sexo. Bueno, tampoco podríamos quedarnos de brazos cruzados. A ver, no has que hicieras mucho, ¿eh? Esperando que el asunto de la fisura se solucionase solo. Sabemos que no lo hizo con mala intención, General Sorbus. Tenía motivos para sospechar. Odio tener que interrumpir la conversación, pero ¿no deberíamos estar debatiendo qué hacer con el templo del Sino, jefe? Bien dicho, profesor. Se nota que es científico. Sabes, yo también tengo algo de científico. Lamentamos por el pasado... ¿Cómo? Lamentarnos por el pasado no nos va a ayudar a resolver el problema que tenemos delante de las narices. Gracias por reunir el valor para recordármelo. Vale, nos has cambiado todo desde que... Desde que apareció. Para mejor, claramente. Con él de nuestro lado no hay nada que temer. Hasta me atrevería a decir que es lo suficientemente fuerte como para apañársela solo. A ver, tampoco te pases. Te recuerdo que la cadena roja está allá en mil pedazos. El gran Palkia me ha contado cómo salir de esta, así que relájate un poco, ¿quieres? ¿Cómo? ¿Quién puñetas eres, Palkia? ¿Quién puñetas, eh? El Pokémon de antes. Exacto, me ha dicho que así es como se llama. Ah, por eso sabe. Y también es lo que... Y también qué es lo que debemos hacer. El mineral que vio nacer en el universo. La legendaria cadena de color rojo. La recipiente artificial que contiene vida. Solo la unión de estos devolverá el orden al tiempo que ha sido alterado. Oye, pero tengo a Palkia, ¿no me lo puedo ver ya? O sea, ¿no me lo puedo ver ya? ¿A día algo con Palkia? El gran Palkia también me ha pedido que vayamos de nuevo al templo. Pero debemos ir acompañados por él. Aunque la cadena roja esté derrota, o sea, digo yo que algo podemos hacer con los fragmentos, ¿no? Ah, ese saludo más. Se hizo guía de repente, perdón. He hecho bien recogido. Ah, ¿cómo? Qué grande. Milde IQ. El recipiente artificial que contiene la vida. ¿Podría hacer referencia a una Pokebola? ¿No les parece? Sí, está más claro que el agua. Y aparte que no consigo descifrar es el 18... Dichoso mineral que vio nacer en el universo. ¿Se les ocurre algo? Tal vez Nambu pueda... ¿Por qué Nambu? Se pasa día... Ah, excavando en las minas en busca de materiales. Ok. Les asombraría lo mucho que sabe sobre rocas y todo lo relacionado a ellas. Bueno, saberlo. Podría hacernos de utilidad. ¿Qué opina, profesor? ¿Se le ocurre algo? Vamos a morir. Es posible que sí. ¿Podrían prestarme las tablas? Oh, que de Endergon Grider y los otros Pokémon, Mike. Bolus me habló sobre las inscripciones que tienen grabadas. Va. ¿Pero para qué nos van a servir exactamente? ¡Aureka! Cuando el universo fue creado, de sus fragmentos surgieron las tablas. Ah, sí es cierto. Sí es cierto. La inscripción de la tabla Terrax es una pista y bastante obvia debo añadir. Me temo que no le sigo. Hemos de hallar un mineral con una composición similar al material de que están hechas las tablas. Nambo mencionó que Bolus le preguntó sobre el tema, así que es posible que... Que encontrara algún indicio ya entonces. Ahora que lo dice, Bolus también se pasó por el poblado de diamante un día preguntando acerca de las tablas. Parece que tenemos por dónde empezar. Creo que deberíamos poner nombre a nuestro misterioso mineral que vio nacer el universo. ¿Qué les parece Mena Origen? Uh, la aparición del otro ser. ¿Puedo contar con ustedes entonces, Nacara? Por supuesto, iré a buscar a Nambo y lo trae de inmediato a la base de la cima. He esperado pacientemente hasta el último momento que llegara a mi invitación. Pero ha debido extraviar Chali, me dice, acordó de él. El Gran Comería está aquí. Algo habrá que pueda hacer su servidor, ¿no? Vamos, pida por esa boquita. Boca, yo te amo. Tiene un poco más de respeto, que soy tu líder. No era mi intención, faltarás respeto, jefe. Si puedo ayudar en algo, será todo un placer. Pida por esa boquita, por favor. Lo único que puedes aportar si te quedas aquí es apoyo moral. Los demás guardianes están ocupados cuidando a los Pokémon señoriales y tranquilizando a la gente de a pie. ¿Por qué no te aplicas el cuento y haces lo mismo? No sea, bobo, jefe. Hay que ver qué cosas tiene. El limitarme a llevar a cabo ese tipo de tareas sería derrochar mi talento tontamente. ¿En cuanto a ti? Eres bastante valiente para lo pequeñejo que eres. ¿Te lo habían dicho alguna vez? Tomo una pequeña muestra de cortesía por parte de un servidor. Que no se diga que no aporto mi grano de arena. Siente orgulloso de que te considere digno. Es un privilegio de alcance de muy pocos. ¿Qué? Trufas dulces. Bueno. Es algo, ¿no? ¿Ya llegó Nambo? ¿Cuánto texto, güey? ¿Es por cinemático o qué? Traigo a Nambo. Ese asombrero que llevas te queda tan grande como esa misión, querido. ¿Qué hijo de puta es, güey? Me temo que no puedo darte el visto bueno. Hoy no gano por disgustos, está claro. Los minerales de Hisui son un recurso natural de valor incalculable. Es algo de lo que me di cuenta hace mucho tiempo, para que lo sepas. ¿A quién iba a acudir si no a mí? Si tienes algún problema, ¿por qué no dejas que tu esfera gruñoda se enfrente al gran Cleobor? A ver qué pasa. Por mi encantado. Perdona, ¿cómo vas a asfaltarnos al respeto de esa manera? Haré que Lecturo te cierre esa boca tan impertinente de una buena descarga. Pelea, 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 pelea. Deja de meterse y se añade una vez, Kameri. Tenemos cosas mejores que hacer discutir. Querida, tenemos mejores cosas que hacer que discutir con el Clan Perla. ¿O es que no lo ves? No se atan aguafiestas, jefe. La jefa del Clan Perla no ha podido escuchar las palabras del Gran Sino, pero sí las de Palkia. En nuestro poblado no se habla de otra cosa. ¿Cómo saben ya? No podemos ser menos que ellos. Hola, Nakara. Muéstranos el camino, Nambo. Así me gusta, con decisión. Todos a la caverna y memorial. ¿Dónde es eso? Oh, se acabó. Sale la verga, cuánto texto, güey. Cuánto texto. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!